Alerta en C5N, las auditorías a los depósitos de capital humano demuestran que el gobierno sabía que había stock de comida y eligió Bane no repartirlo. Exactamente, vos lo dijiste, hay una auditoría que es clave en esto, que tiene fecha 19 de diciembre del año pasado. Esta auditoría revela que el Ministerio de Petrobelo sabía o por lo menos tenía que estar al tanto, no solamente de los alimentos que estaban en los depósitos, sino de un montón de alimentos más que no tiene que ver con alimentos, que tiene que ver con colchones electrodomésticos, frazadas y otros elementos ya distintos de los alimentos. La auditoría es de mucho antes que estallara todo este escándalo de alimentos, está fechada el 19 de diciembre del 2023. Son todos los elementos que la administración anterior dejó en los depósitos, no solo de Villa Martelli y el de Tucumán, de Tafi Viejo, sino también en los depósitos de Palermo, el Palomar y también en la aduana de La Boca. Allí había toneladas, toneladas, miles de alimentos y también elementos que obviamente el Ministerio de Capital Humano tenía que saber que los había dejado la administración del gobierno anterior. ¿Pau? Sí, y lo impactante de esto que nos está contando Vane, nosotros lo habíamos contado la semana pasada con otro documento al que tuvimos acceso, pero en este caso la fecha es muy concreta, porque ahí dice que estos son los últimos días del mes de diciembre y el 10 de enero hubo una participación de Guillermo Francos en el Congreso, donde se le preguntaron por los alimentos y Franco dijo que no había nada. Yo no sé si lo tenemos para compartir el video, porque lo tenemos en placa. Bueno, ahí está el textual, ¿no? De Guillermo Francos. Él dice, cuando nos hicimos cargo del gobierno no había ni un elemento en los depósitos de desarrollo social. Mentira. Y estamos diciendo que esto lo dijo el 10 de enero contra el 19 de diciembre, ¿no tenés fechada la auditoría? 19 de diciembre, sí. Bueno, muy corta memoria o capacidad para hacerse el desentendido, no la de Guillermo Francos, porque acá lo que estamos poniendo blanco sobre negro es que siempre supo Capital Humano cuáles eran los elementos que tenía en el interior de esos galpones. Lo cuenta ahora Vane con esta auditoría que hubo en el Ministerio de Capital Humano y lo respondieron incluso ellos mismos en el mes de febrero, cuando nosotros contamos que le tuvieron que dar una respuesta a la Procuradora de la Niñez y las Infancias, que también había hecho una denuncia ante el Fuero Contencioso Administrativo para que no se discontinúen los alimentos. Y por entonces ellos también dieron un inventario con las cosas que tenían. Se refirieron específicamente a los alimentos, se refirieron al estado de esos alimentos y al estado de los depósitos. Es decir que ya encontramos, digo, nosotros no somos la justicia, pero ya tenemos dos elementos donde queda claramente expuesto que Capital Humano sabía. Y que lo que se dijo, que desconocían o que no tenían la fecha de los vencimientos para proteger a la Ministra Petobelo, bueno, ha sido una mentira. Esta auditoría el 19 de diciembre la había pedido el propio gobierno además, ¿o no? Pedida por el propio... Cuando asume, piden auditar el estado en completo para ver, bueno, qué hay, qué no hay o qué decisiones toman. Solicitada por el propio gobierno, por eso es lo que decimos, el gobierno tenía que saber, tenía que estar en conocimiento del stock que tenía en todos los depósitos. No podía desconocer esto porque hay una auditoría pedida por ellos mismos. Parte de alimentos que por ahí no hablamos se repartió a CONIN, que es justamente la organización encargada de repartir a partir de la orden judicial. Nombraron a CONIN como el organismo que se iba a encargar del reparto, además de algunas parroquias. Pero bueno, todo esto obviamente se sabía. Gracias, Vané.